Música Caer o no al presidicio llega Antonio Delis ¡Ay Antonio! Hola Bienvenido caballero Háblalo al micrófono Antonio, háblalo al micrófono Hola, hola, ¿cómo están? Hola Antonio Antonio, sabemos Sabemos De tus sobradas Demostraciones De éxito en el mundo de la actuación Pero usted viene a cantar hoy caballero Sí, hoy vengo a cantar ¿Qué va a cantar? Vengo preparado, vengo a cantar una canción que se llama El amor de Tito el bambino El amor de Tito el bambino El amor, porque, bueno, el amor es lo máximo ¿Usted viene buscando el amor de Tito el bambino o va a cantar el amor? No, yo voy a cantar el amor Una vueltín, Antonio Señor Delis Sí Vamos a enviarle saludos a todos sus compañeros del teatro Sí, es Antonio Delis el que está aquí Bueno, un gran saludo a todos Es Antonio el que está aquí Sí Bueno, señor, su tiempo empieza con el reloj de Tito el amor es una magia Ya va, ya va, ya va, ya va, Antonio Ya va, ya va, ya va, señores Qué alegría de vos Los nervios, los nervios Un aplauso, vamos, todo bien Arranque, arranque ahora Ya va, ya va Vamos a darle otra oportunidad porque esta fue muy mala Yo creo que usted estaba tomándonos el pelo, ¿verdad? Era una broma Era una broma Era una broma Bueno, arranque, Antonio, otra vez Otra vez, Antonio, vamos El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciega Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Amar, vamos El amor te ciega Bien, bien, Antonio ¿Mejor? Muy bien, muy bien Menos mal que le dimos una segunda oportunidad Antonio, vamos primero con el chacalito A ver qué opina de su actuación Chacalito, vale Chacalo, buena tarde Buenas noches El amor es una magia Y la mejor magia que puedes hacer tú Dios Es desaparecer Oye, vale No, 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 no No te lo mereces, Antonio Chacalito, vale Estoy de comer, Cinda Sí, bueno Fíjate lo que es la vida Al chacalito le encantó lo de Cindy Qué mal gusto Y te voy a decir una cosa Yo lo escuché bastante bien No es que cante No fue una canción lo que hiciste Fue como una especie de animación con el tema Eso me pareció interesante Este Pero Antonio canta un solo tono Todo El amor es una magia ¿No es eso? El amor es una magia A la palabra te ciega En la nena es una magia El amor es una magia Lo tienes que aprender a amar Muy bien, muy bien Pero se defendió, se defendió Sí, bastante bien Lo que pasa es que después que uno había cintilazo Y la escucha Cualquier cosa es buena No te la sé el precipicio Gracias, Juanga Gracias Así lo encontré Oye Si me ponen a elegir Elijo al público Claro, eres un tramposito Eres un pillé Porque agarras los temas que están sonando ¡Qué tramposito eres! Para que el público te ayude, ¿verdad? Oye ¿Qué les pasa a estos güeyes hoy, ah? Oye Oye ¿Para qué es eso? Una pregunta ¿Para qué es esa cadena que tienes allí? ¡Ya! ¡Eh, señorito! ¿Para qué es esa cadena que tienes allí? Pues eso es lo que se lleva, mira Es un detalle urbano ¿Eso no es para llevar al perro? Eso es lo que se lleva, lo que se usa Si tú llevaras Si yo fuera perro Me llevaras allí ¡Eh, bueno! Permíteme, Antonio Antonio Está en su sitio, señor Un pie en cada punto Atención, jurado, vota Cuatro, tres, dos, uno Atención, jurado, vota